Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti me he hecho hambre Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin coleto Y en la distancia siempre serás Y eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás